Música Si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. Para mí Toque es el niño que todos llevamos adentro. Toque no envejece. Toque no muere. Toque está ahí. Y es lo que todos deberíamos entender. Porque uno siempre debe tener hasta el último aliento. Ganas de saber, ganas de investigar, ganas de ser solidario, ganas de vivir. Tú tienes que vivir. Y vives hoy, no vives ayer, no vives hoy. Y hoy te hace firme preguntas, buscarle respuestas. Y vives a ver cómo puedes acomodar para que las cosas sean mejores. ¿Qué es eso? Cuando tú ves la canción de Toque, eso es lo que habla. Toque dice, y comienza, si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. Si es que ya soy tu amigo, por siempre lo seré. No hay presión, nunca lo voy a presionar, siempre estaré. Y dice, todas mis ilusiones a ti te las digo. Yo no te conocía, ni tú tampoco a mí. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podías vivir? Si tú también lo quieres, puedes sentir feliz. Aprende a darte todo. Y aprende a recibir. Y nunca más estarás solo. Siempre hablas en tu camino, en tus problemas y en tus sueños. Todo compartirás. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser el ser humano. Sin egoísmo. Ya que si yo lo tengo, ¿por qué no te doy? Y si tú tienes, ¿por qué no me das? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien, así es como tiene que ser. Eso yo lo aprendí aquí cuando era chiquitica. Cuando yo fui de revolución. Aprendí a dar. Y aprendí a recibir. Y a valorar lo que recibí. Bueno, no me dan porque me lo merezco. Pero no merezco que la medicina sea gratis y la educación. No, pero lo tengo que ganar. Y me lo tengo que ganar con mi comportamiento. Y con mi dar. Porque yo también tengo que dar. Si es que ya soy tu amigo. Por siempre lo seré. Uno de los primeros programas fue eso. El tiempo y el espacio. Entonces, era el tiempo y el espacio. El tiempo que andaba a un flaquito que corría desesperado por las escaleras. Y el espacio era un mundo que nos ha acabado de subir tanto de tiempo. Para explicar un poco. Los términos. Ese fue quizás uno de los primeros programas. No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue el primero que hice en esta nueva forma de talking. Ya tratando de trabajar en serio. Pero no los chistes. Desde el comienzo. Entre los países que se le vendía. Se le vendía a Panamá. Afuera que en aquella época no había relaciones diplomáticas. Probablemente los gringos. Por supuesto, en toda Latinoamérica. En México. En México. En Cuba. Entonces era imposible. Imposible mandar directamente. Pero le vendría yo a Panamá. Y entonces yo lejo la televisora panameña. Que no me pagaran. Y que hicieran una copia y la mandaran a Cuba. Panamá tenía vuelos a Cuba. Se podían volar y cumplir con su palabra. A mandar los programas. Y así se conocieron aquí. Los programas que realizaban en Cuba. Tiempo después. Años después. Yo fui invitada por el ICRT. A coproducir los programas. Porque yo dejé de producirlo en Cuba. Yo recibí invitaciones para producir en Venezuela. Que en aquel momento. Esto. Todavía era el capitalismo. Que recibí. Para producir en España. A todos les dije que no. Yo dije. La próxima. Producción. Será. Si es que ya soy. Tu amigo. Por siempre lo seré. No. 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 Gracias por ver el video.